En el año 2018, la Ciudad de México será capital mundial del diseño. Esta designación fue impulsada por el gobierno de la Ciudad de México y Design Week México, en colaboración con empresas y organizaciones profesionales. Es la primera ocasión en que una ciudad del continente americano recibe esta designación por parte de la World Design Organization. Ahora, la Ciudad de México se suma a las anteriores capitales mundiales de diseño, Turín, Seúl, Helsinki, Ciudad del Cabo, Itaipri y para el año 2020, Lille. La Ciudad de México está comprometida con el diseño y con el papel crucial de este en la construcción del futuro de las ciudades. Se trata de utilizar el diseño y la creatividad como instrumentos críticos para hacer frente a los desafíos urbanos y sociales. El programa de World Design Capital, en conjunto, ha sido elaborado bajo la temática de diseño socialmente responsable, torno a seis subtemas, habitante, movilidad, identidad de ciudad, medio ambiente, espacio público y economía creativa. World Design Capital ofrecerá un programa anual en que se llevará a cabo talleres, foros y exposiciones con nuestros aliados académicos y culturales. Los tres momentos claves del programa serán los días 5 y 6 de marzo en que se presentará un gran foro inaugural en el Palacio de Bellas Artes, explorando el tema El Futuro de las Ciudades. Del 21 de abril al 6 de mayo tendrá lugar una Feria de Diseño Internacional en el marco de la Feria Internacional de las Culturas Amigas y del 10 al 14 de octubre con la décima edición de Design Week México como culminación de World Design Capital y como celebración de la primera década de esta iniciativa. Les invitamos a acompañarnos en el amplio programa de World Design Capital, Ciudad de México 2018. Gracias por tener una buena oportunidad. Please don't miss it.